En el marco de la celebración del 60 aniversario del Instituto Tecnológico de Sonora, festejarán con una carrera pedestre Potro 5K y será el próximo domingo 15 de noviembre a las 7.30 de la mañana y entregarán premios a los ganadores. El rector del ITZON, Isidro Roberto Cruz Medina, ofreció algunos detalles en la rueda de prensa e invitó a los ciudadanos a participar en esta carrera. Cuarto de maratón y en esta competencia, en este evento, pues invitamos a todos los que quieran caminar los 5 kilómetros, caminar y correrlos, correrlos o correrlos profesionalmente en todas sus posibilidades y es una invitación a toda la comunidad, hay un límite por cuestiones de espacio para 2.000 corredores. El rector del ITZON señaló que actualmente ya se inscribieron 500 participantes y los interesados pueden accesar a la página del ITZON.mx-carrera5k y dio a conocer cuál es el requisito de inscripción. Sí, precisamente el requisito de inscripción es únicamente ir a la página o directamente acá en Deportes y la aportación es de 2 kilogramos de alimentos, arroz o frijol. Para los corredores profesionales es necesario que se anoten en la categoría y para el resto de los participantes que también indiquen si van a correr, a trotar o caminar en el evento, el rector del ITZON anunció los premios que entregarán. Es una medalla conmemorativa del 60 aniversario, una camiseta. Imágenes y edición de Iván Lara, informo para las noticias Tomás Valenzuela.